Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento, mucho talento. Hola amigos, esto es jueves en Tengo Talento, Mucho Talento. Muchos participantes dicen que van a obtener el tren de las oportunidades. Me encuentro aquí desde el metro de Hollywood, vamos a ver si Silvia Rosales va por ese tren de las oportunidades. Ella es de Adelanto, California. Mucha suerte y así comenzamos. Hola Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien también. ¿Qué vas a cantar esta noche Silvia? Esta noche yo voy a estar cantando El Herradero. ¿Y desde cuándo descubriste este talento? Creo que como a eso de los 11 años. Pues nada, Silvia, te deseamos muchísima suerte, ojalá que este sea también una buena oportunidad para tu carrera. ¿Tienes talento? Mucho talento. Adelanto. Ay, qué linda, qué re chula es la fiesta de mi rancho, con sus chinas mariachis y canciones, Y a esos charros que traen sombrero ancho, las mujeres, han de ser como todas las potrancas que se ingren y se amansan con su dueño. Ay, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Y no admiten llevar jinetes enancas. Qué re chula es la fiesta del vacío, o ay, qué linda, sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Muchas gracias Muy bien, Silvia Me gustó tu presencia y desenvolvimiento escénico Te plantas y te la creo Tu interpretación es buena Con esa voz que tú tienes, me gustaría escucharte Con una balada, no sé qué opinan Los jueces, pero yo te voy a dar el pase, Silvia Ok, muchas gracias Bueno Yo te escucho muy Enrolada en el En el estereotipo de las cantantes De música folclórica Como quieres cantar como Ves que cantan algunas personas que cantan Con mariachi, creo que tienes una buena voz Pero que me gustaría escucharte con algo de amor Alguna otra cosa que esté más conectada con tu realidad el día de hoy Y pues yo también te doy el pase para que canse algo que más Algo tipo Cristina Aguilera o así Algo de las canciones que ha interpretado Cristina Aguilera en español Ok Silvia, lo mismo que te dijeron mis compañeros No me quiero repetir Yo también te doy el pase Silvia, tienes tres votos a favor Estás en cuartos de final Ok, muchas gracias Silvia conquistó a los jueces con su voz Y ya pasó a la siguiente ronda ¿Y qué onda? ¿Venías de unos 15 años o por qué el peinado? No, pues... ¿Se le va? Así me peinó Ay, oye, pues qué bonta Bien bonta para andar de diario Es de las que cuando llega el novio dos horas esperando por ella Está bien, amanta Pues muchas felicidades Si así venga de guapa para la próxima Porque ya pasó Buenas noches, Fernando Bienvenido Gracias Vas a cantar, Fernando, ¿verdad? Sí, así es ¿A qué te dedicas? A hago mantenimiento de apartamentos Pero también este trabajo Este... Fines de semana en restaurant cantando ¡Qué padre! Sí, sí, sí No, qué chido Pues mira, aquí en Estados Unidos Llegamos todos a hacer lo que haya que hacer No andamos eligiendo trabajo Así es de que qué bueno Pero lo más importante es que tienes ese sueño Y que llegaste, que estás acá Este, fíjate orgulloso de todo lo que estás haciendo Porque qué buena onda Este... ¿Qué nos vas a cantar? Este... Voy a cantar una canción de Joan Sebastian Se llama Secreto de Amor Ojalá les guste Fantástico Échale ganas, hermano Gracias Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¡Eres secreto de amor! Secreto Eres secreto de amor ¡Oye! Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me llames, delante de la gente Gracias, gracias Fernando, un poco de nervios Te voy a dar mi punto de vista Desafortunadamente nosotros tenemos que ser a veces muy crueles Porque esto es un concurso para ganar 100 mil dólares Con todo respeto, creo que te falta técnica Y no te doy tan mal, pero yo no te voy a dar el paso Pepe está bonito Por ahí gritaron, papi Sí, ahí está mi hijo y mi esposa Bueno, mira, lo que te dijo Pepe Tiene toda la razón del mundo Estás empezando Se abre tu corazón, se los pido a todos De buena fe, me caíste bien Como oí una voz de un niño que te dijo Papi, fíjate Yo te voy a dar el paso Para que... Para que... Te vea triunfar y te vea fregón Te doy el paso A ver qué dice, papi Fernando, te digo una cosa A mí también me estás emocionando Con esos ojitos llenos de lágrimas Pero no pasa nada Los hombres también lloran, está bien Sí, 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 canto bien, monito, pati Tú misma lo dijiste, ya pásalo Pobrecito, mira, la lágrima está aquí No es justo, no es justo Por su hijito, por su vieja que está ahí Viejo, pobrecito Pobrecito Cuando usted es la juradita Chupitos Sí, ya, ya, ya sé Por defenderte, ya viste Chupitos Te iba a dar el pase de todas maneras Aunque no hubiera entrado la chupita Adelante, tienes dos votos a favor Uno en contra Pero ya estás adentro En los cuartos de final Adelante Órale, chavo Buenas noches, gracias Adelante Estaba gritando tu esposa, tu niño Y había una muchacha que estaba gritando Allá también ¿Quién es ella? Ah, te caché No, no te hagas El niño te gritaba papi Y la otra papito Oye Y es el turno de ver el talento De un par de bailarines ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches Buenas noches Vuelta, vuelta, vuelta Están pidiendo vuelta Muy bien Me están diciendo que se llama El dueto Dulce Calor Sí, así es Nadia, ¿y tu nombre es? Jorge Flores Jorge Flores Muy bien, bienvenidos ¿Cómo están? Muchas gracias Muchas gracias Bien emocionados de estar en el programa Bienos de entusiasmo Y para enseñarles que tenemos mucho talento ¿Desde cuándo bailan juntos? Tenemos dos años Desde que nos conocimos en una quinceñera De ahí empezó la química Y desde entonces empezamos a bailar Y bailar Y nos hicimos mejores amigos Y aquí estamos ¿Mejores amigos nada más? No, no, sí No, no Ah O él quiere pero tú no te dejas No, es como mi hermano él Ah, bueno Aquí lo importante es demostrar que tienen talento Y yo esa es la pregunta que les quiero hacer ¿Lo tienen? Tenemos mucho talento Bailen adelante ¡Ai no salsa! ¡Ey, braven! ¡Ey, braven! De Colombia, Venezuela De Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera De una forma peculiar Su ritmo muy contagioso Que a todos llega a bailar Si la gente me pide salsa Salsa Les voy a dar ¡I love salsa! Me encanta, Nadia, me encanta tu sonrisa Y todo lo que proyectas De verdad estudia Porque tienes con qué Tienes el físico Tienes esa gracia Un poquito más de sonrisa Y de actitud para el caballero Que estaba bastante serio Y estaba como Como ensayando Como No estabas realmente sintiéndote Exacto arriba de un escenario Entonces Se notó muy dispareja La energía Pero les agradezco mucho Que hayan venido No les puedo dar el pase Esta noche Pero Vamos a ver ¿Qué opinan los maestros? Muchachos Indudablemente Hay que trabajar más Y más Están Bailando bonito Pero Nada más para seguir ensayando 15 años Tienen muchas, muchas Pero les falta técnica Muchachos Este dulce calor Lo que les falta también es calor Energía Fuerza Cachondería Si quieren ser bailarines Pueden serlo Pero sí les aconsejaríamos Que tomaran Clases ¿No? Porque Yo tampoco les puedo dar el pase Pero gracias por venir Muchas gracias Adelante Tienen tres votos en contra Gracias por venir Los esperamos Le echaron ganas Pero Nidia y Jorge No pasaron a la siguiente etapa Mamacita ¿Qué pasó ahí? No sé No nos quisieron A ver Hay que ser honesta No nos quisieron Pues también ustedes Prepárense bien Ajá Mi chavo Parecía que estaba ensayando A los 15 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Queremos ver más talento A ver si Miguel nos convence A ver A viéntate un chapateado Vas a bailar Eso Vámonos Miguel Calderón ¿De dónde eres? Ciudad Avergón, Sonora Sonora Muy bien Sí señor Por ahí por la 300 pegadito ¿Estás muy contento? Sí, claro Esperabas este momento Con muchas ganas Claro que sí ¿Quién te dijo Que tienes talento? Yo Tú te lo dijiste Sí Yo tengo talento Y mucho talento Sí señor Te viste en el espejo Y dijiste Tienes talento ¿Viste Miguel? ¿Qué talento tengo? Miguel, qué talento tengo Miguel, te están esperando En el teatro Vente con los muchachos De mucho talento ¿No? ¿Y tienes talento? Sí señor Bueno pues mucha suerte Te deseamos suerte Venga Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Al compás de una cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Al compás de una cumbia que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón ¡Fuera! Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón ¡Fuera! 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 Se me hace que Miguel necesita lentes Porque eso de que se vio en el espejo Y dijo, tengo talento Como que no lo vio muy bien Este venía con torrearia Tengo talento Nosotros somos Just Styling Bailamos un poquito de todo Colórico, danza azteca Bailamos también hip hop, break dance, crump Ella es mi hermana Mi novia Liz Luna También es parte de nuestro grupo Por esa razón yo estoy súper contento Estoy casada Tengo una niña de dos años Y soy muy feliz Porque me apoya mi esposo En lo que me gusta hacer Que es el baile Mi papá murió cuando estábamos muy chiquitos Me acuerdo que una vez Mi hermano y yo nos escapamos Antes de que él falleciera Entramos al hospital Sin que las enfermeras Y los securities Nos descubrieran Y fue la última vez Que lo vimos Y nos dijo que Nos portábamos bien Nuestra meta Representar las raíces A combinarlas Con lo que es el hip hop Lo que nos gustaría es Ir por ejemplo A ser feliz un ratito A las personas Que están solas Como por ejemplo A un asilo Hola a todos Nosotros somos Just Talent Y vamos a hacer una parodia De El Chavo del Ocho Combinada con Hip Hop Porque tenemos talento ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! ¡Vamos a hacer talento! ¡Vamos a hacer talento! ¡Vamos a hacer talento! Se reveló el negro Como venganza por su amor Y aun se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra ¡Vamos a hacer talento! ¡Suscríbete al canal! Yo vi bastante creatividad, vi coordinación en las dos parejas, me pareció que sí hay técnicas, sí hay estilo. Yo les quiero dar el pase, no soy el experto en baile, pero también tengo ojos y soy una persona sensible. Entonces, les quiero dar el pase, pero mis compañeros saben más de esto y ellos decidirán su suerte también. Primero, me gustó el atuendo, lo original, me pareció original, como grupo original, porque quiero volver a verlos hacer otra cosa original y no hay un grupo así, pues yo les doy el pase. A ver qué preparan para cuartos de final, chavos. Se agradece mucho la creatividad, pero precisamente al venir cada personaje disfrazado diferente, ya de ahí ya no están de gane cuando hacen cosas iguales, porque ya están diferentes. Sí hay un grupo que vimos ya, que son varios chicos como ustedes, que lo hicieron muy bien y los pasamos a cuartos de final, a mí me gustaría verlos también compitiendo con ellos, pero sí tienen que pulir muchísimo porque les falta. Tienen tres pasos a favor, ya están los cuartos de final, chicos. Adelante. Muchísimas gracias. ¿No es ese chapulito raro? Más nalgón que he visto de final. ¡Qué ching, qué ching! Ponte ese video. ¡Wow! ¡Vean, vean! ¡Look, look, look! ¡Cuánto talento hay esta noche! Ahora recibimos en nuestro escenario a Julio César. Hola, Julio. Hola. ¿Eres cantautor? Sí. Sí. ¿Esta canción la escribiste inspirado en qué? En una decepción. ¿En una decepción amorosa? Sí. Siempre pasa eso, ¿eh? Cuando algo nos pasa, luego lo voy a escribir. Pues lo queremos ver. Se va a sufrir a tu novio ahorita. Gracias. Sí, desquítate. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo engañar a mi memoria, ser la que no piense más en ti? ¿Cómo borrar aquellos besos que hoy me hicieron tan feliz? ¿Cómo quitar esas caricias que fueron tan lindas para mí? ¿Cómo mentirte, amor, diciendo que no te quiero más? ¿Cómo explicarle al corazón que te olvide ya? ¿Cómo olvidarte, amor, cómo olvidarte, amor, si contigo aprendí lo que es el amor? ¿Cómo dejártelo saber que te amo y que no te quiero perder? ¿Cómo olvidarte, amor, si contigo aprendí lo que es el amor? Gracias. Bueno, no te desquitaste mucho, al contrario, pero está muy bonita la canción. Felicidades. Siento que sí estabas nerviosillo y hubo, sobre todo al principio, algunas desafinadas por ahí. Pero te soltaste un poco más cuando en la segunda parte de la canción pudiste sacar un poco más la voz y ya ese nervio se soltó en la voz. Te quiero dar el pase. Gracias, te lo agradezco. Pero sí te digo que el nivel está muy fuerte. Sí, sí. Está muy fuerte. Sí, estoy consciente, gracias. César. Hola. Tu canción tiene sentimiento, alcanza notes muy altas. No me gustas con la pura guitarra. Y la letra, aunque es bonita, es una letra convencional. Espero que eso no te moleste que te lo diga. Estás en el lugar común. Pues a ver qué más cantas. A mí me gusta como cantaste. Aunque la canción... Gracias, muy amable. Está muy a ver. Gracias, te lo agradezco. Te desafinaste demasiado. Pero quiero pensar que son los nervios, ¿no? Como ya te pasaron ellos dos, yo nomás para que te lo lleves como lección, yo no te paso. Pero pues háganlo. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, César, son dos votos a favor, uno en contra, uno en contra, uno del público. Sí. Así es que ya pasaste, estás en cuartos de final. Gracias, mi amor. Estamos todos en el estudio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te motivó a inscribirte? Tengo muchos amigos donde vivo que hacemos reuniones regularmente. Nos divertimos mucho cantando. Y si cantamos allá, ¿por qué no cantar aquí, no? Claro, total. ¿Qué puede pasar? Que saque cargando el osito, ¿ah? ¿De ahí qué más? No habría ningún problema. Pues, mi hermano, espero que cantes muy bien. ¿Tienes talento? Mucho talento. Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Te juro, corazón, que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no puedes verme Y tus oídos escucharme Y con tu corazón cerraste con llave Y yo te sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que aprender que te mueres Fuera, fuera ¡Esta ave ya voló! ¡Adiós, Gerardo! Qué chistoso cuando los carga Hay unos que... La lucha libre es un talento Y por eso recibimos a Piolín Y Poder Infernal Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, aquí, echándole ganas Qué buena onda, pues Estrellas del Pancracio Así es, así es Ustedes son Piolín y Poder Infernal Sus servidores Está un poco mamilas La onda del pajarito de Piolín Pero pues aguanta Lo más importante es ¿Cómo vas a luchar, no? Entonces ustedes están de planta De base aquí en los Estados Unidos Son, digamos, luchadores México-americanos o hispanos aquí O algo así Yo vengo de Tijuana Ok, muy bien Aquí mi compañero vive aquí, ¿verdad? ¿Y luchan frecuentemente En el área de Los Ángeles? Ah, sí, señor Muy bien Pues, señores, bienvenidos sean ¿Tienen talento? Mucho talento Adelante No, 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 no Pues muchachos, Piolini y el Poder Infernal. Pues señores, a mí me gusta mucho lo que hacen. Yo respeto mucho esa disciplina y me gustó la demostración. Yo creo que en casa la gente lo está disfrutando. No sé si se vayan a ganar 100 mil dólares, pero... Personalmente me parece interesante que vengan a hacer esta demostración aquí. La lucha mexicana tiene un gran valor y yo les doy el pase a los cuartos de fin. Cualquier cosa me conformo. Yo los admiro mucho, muchachos. Merecen todo mi respeto. La lucha es un género muy respetado y muy valioso también. La rutina no me pareció así como muy brillante. Yo lo apreciaría mejor en un ring. Un comentario. Adelante. Pues aquí lo que dice el señor Suárez, pues la verdad... Yo creo que el señor sabe de lucha libre lo mismo que yo sé de comedia. Yo creo que es por eso que... Sopas. ¿Vaya encima? Sopas. Este... Bueno, pues voy a hablar de veras, si crees. No, no voy a la lucha seguido. Pero sí, sí, fíjate, soy amigo del médico asesino, de Blue Demon, del Santo. Trabajé con ellos en cine. Y sí sé lo que es una buena rutina, fíjate. Y a mí me adivinaron todas, no le vi ningún valor. Y no es que sepa, ni te voy a discutir. Yo sí sé de actuación, sí sé. Pero también sé ver un espectáculo y sé ver una lucha. Y sé cuando una lucha vale la pena y cuando es muy mediana y muy mediocre. Pues es que a mí me pareció muy mediocre lo suyo. Yo no puedo darles la... Pues Piolini, Poder Infernal, yo no voy a ser como muy repetitiva. Yo la verdad es que hemos encontrado talento espectacular que sí merece, la verdad, ir por los 100 mil dólares. Yo no les voy a dar el pase tampoco. Bueno, ni hablar. Dos que no, uno que sí. Sí, el público a lo mejor los apoyó en sus controles que tienen en sus manos. No sé si ustedes sepan lo que es la lavadora. Y les gustaría... Con el que el público quede, ¿no? Ok, bueno. Y pues... ¿Se arriesgan ustedes? Bueno, vamos, a lo que el público diga. ¡Tengo un calentón! ¡Ya estamos de regreso! Y tenemos a dos luchadores rudos, porque se metieron en la lavadora, chupitos. No, sí, sí están muy rudos y muy locos. ¿Para qué confiaron? No es justo. Princesa, yo soy la tanga vengadora. ¡Qué Piolini! ¡Órale, échelmelos a los dos! ¡No, qué bárbara! ¡Bárbara! Pero, manita, este rasca y huele. Sí, no huele, no huele. No te preocupes. Patti, ellos optaron por entrar aquí a la lavadora. Sí. ¿Qué opinión tienen de estos caballeros? Bueno, de estos luchadores tremendos. Pues, ellos quieren seguir en la lucha de esta competencia y la verdad es muy valiente su decisión, porque el público ya votó mientras ellos estaban haciendo su actuación, pero fue su decisión. Decisión de ellos. Exactamente. Muchachos, última pregunta antes de dar el resultado. ¿Confían ustedes en el público? Sí, muy bien. Pobrecitos, pobrecitos. Bueno, mira, si no, o quién sabe los resultados, yo creo que con lo que les va a caer a este güey le va a salir pelo. De eso tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Muy bien, ustedes aquí, el público presente, ha votado de la siguiente forma. Y el resultado es, pon atención, chupitos. Tres de cada cinco personas ha votado. ¿Escuchen bien? Que los señores no pasan. Nadie le gana al público, por eso este par de luchadores no pasaron del primer round. Mejor sigamos en esta gran búsqueda de talento con Alfonso. Bien, Poncho, bien. Buenas noches. Buenas noches. Como si bajaras como triunfador del ring. ¿De dónde eres, Poncho? De Jalisco, del estado de Jalisco. Mira, Jalisco, qué barbaridad. Saludos para todos mis paisanos de Jalisco. Todo México, claro. ¿En qué trabajas? Mantenimiento de apartamentos. Debes de cantar cuando estás trabajando, ¿no? Oh, sí. Ahí me he hecho una que otra cancioncita cuando no me oye el patrón. Muy bien. ¿Y desde cuándo cantas o sientes que tú cantas? Desde que era niño, yo recuerdo. Porque nosotros éramos muy pobres ahí en mi rancho y yo me dormía con una guitarrita de plástico a todas las noches, abrazada la guitarrita. Entonces, esto es un sueño que vienes abrazando desde hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Te deseamos mucha suerte. ¿Tienes talento? Mucho más, gracias. Mucho talento. Órale. Gracias. Suerte, Poncho. Gracias. Me escapé del presidio una tarde, maldiciendo la celda infernal. Fui corriendo a buscar a mi madre, pero ya no la pude encontrar. Muy enferma de tanto esperarme, se murió sin volverme a mirar. Solamente un jacal destrozado y una tumba sin flores ayer. Solo ruinas de un tiempo pasado frente a aquellos escombros que dé. Sin mentir me sentí desgraciado, he abrazado a su tumba y oré. Y lloré en todas las aves conmigo, que en su llanto yo puedo entender las palabras que dijo mi madre al marcharse para no volver. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Y, Poncho, pues sí te creo que cantabas con tu guitarrita desde niño. Pues tienes muy bien colocada tu voz, tienes buena voz, la proyectas bien, le echaste mucho sentimiento, te duele mucho lo que cantas, lo transmitiste, y a mí me gustaste mucho y además me caíste a todo dar. Gracias. Yo te doy el pase. Gracias. Sí, pues sí. Gracias, gracias. Sí, Poncho, definitivamente, perdón, caes muy bien. Tienes esa alma transparente que se ve que este sueño sí lo tienes desde muy niño. De verdad, muchas felicidades. Tienes muy buena voz, única. Cantas y sientes lo que estás cantando. Poncho, pues yo te voy a dar el pase y te quiero agradecer. Muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo, Poncho, me gustó, me transmitiste, me llegó mucho la canción. Sé que es algo que mucha gente aquí en este país seguramente también se conmovió, porque muchas veces dejamos la familia, sacrificamos por tener una mejor vida, y pues suceden ese tipo de cosas ya cuando regresa uno. Entonces, pues fue una gran elección, bien cantada. También puedo irte. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Poncho, pues caíste en blandito. Tres puntos a favor, pues ya estás en los cuantos de final. Te vemos la próxima vez. Suerte. Hola. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eduardo Sandoval. Eduardo Sandoval. ¿Cómo has estado, Eduardo? Muy bien. ¿Y usted? Bien, también muy contento aquí viendo tanto talento que viene a presentarse a veces por primera vez en la televisión. ¿Tú has estado ya en la televisión? No, nunca. Guau, ¿cómo te sientes? Un poco nervioso, pero muy bien. ¿Vienes bien preparado? Lo al máximo. ¿Y a quién le vas a dedicar tu actuación? A mi mamá. Le gusta mucho esa canción. Qué padre. ¿Tienes talento? Sí, mucho talento. Adelante. Está bien. Nunca nadie te amará. De esta forma en que te amo estoy seguro. Es el grado al que ha llegado mi amor por ti. Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar. Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedes un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas cargas Tanto pasado, para soñar Es trayecto bien que no se olvida ¡Fuera! Ni modo, Eduardo, hay personas que no nacieron para cantar como tú A mí me da mucha ternura cuando le dedican las cosas a su mamá Pero la mamá debe ayudarles a decirle, hijito, no hagas eso María Guadalupe viene con todo el escenario de Tengo Talento ¡Mucho talento! ¿Qué tal? Buenas noches Hola, un placer Buenas noches ¿Cómo te sientes, primero? Estoy muy contenta y a la vez nerviosa ¿Es tu sueño estar aquí en un escenario? Claro que sí, por supuesto que sí ¿Quieres cantar? ¿Quieres ser actriz? Soy cantante ¿Tienes talento? Claro, mucho talento ¿Estás nerviosa? ¿Te pone nerviosa, Patti? Ay, ¿yo por qué? Héctor Respira mi corazón Estoy muy emocionada, muy contenta Gracias Respira, date la oportunidad de respirar un poquito Suelta para que te salga muy bonito Y apretar Tú tranquila Amar Ari, apretar donde te conté Y eso es muy bueno para los nervios ¿Qué vas a cantar, María Guadalupe? El sol no regresa Te deseamos mucha suerte y diviértete Gracias Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más del 15 de propiedad Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas por último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sonido regresa Suelta para que te salga muy bonito María Guadalupe, pues tienes mucha alegría, mucho desenvolvimiento, mucho desparpajo Ocupas, esto es una cosa importante en un cantante Ocupas muy bien el espacio escénico Tienes muchas posibilidades y eres muy alegre Como sé que te vas a preparar Te doy el pase Muchas gracias Pues yo te quiero decir, Lupita, Lupita de cariño Que eres chiquita pero picosa Gracias Me gustó mucho, me gustó mucho Eres una chispita Te doy el pase Muy bonito Muy amable, gracias No sé qué tanto trabajes en esto, te dediques a esto Pero lo haces muy bien en el escenario Tengo una crítica que hacerte Que es el hecho de la interpretación Yo insisto mucho con saber de qué se trata la canción Entonces de repente te vi demasiado alegre Demasiado brincoteando por todos lados Con un tema que es tremendamente triste Entonces, sigo a hacer lo que yo pienso La canción es una canción triste Y tú tienes que haber estado triste de acuerdo conmigo Entonces, sin embargo, creo que es algo que se puede mejorar Y yo te voy a dar el pase también Gracias por la oportunidad Los tres te lo dimos rayadas, felicidades No la cargaste, osito Porque Lupita ya pasó Chiquita pero picosa Sí, tienes razón también Pero ya está la razón Hola, yo soy Magda Vázquez Yo soy Celia Vázquez Y queremos demostrarles que tenemos mucho talento Yo soy una mujer entre muchas mujeres Con un sentimiento muy común Y lo único que hago es plasmarlo Por medio de letras, canciones y músicas Soy divorciada Pero eso no me hace pensar que no existe el amor Ni que no existe la posibilidad De encontrar a la persona idónea Que sea el compañero que esté con uno toda la vida Bueno, yo soy Celia Vázquez Sobrina de Magda Soy mariachi desde niña Soy un poquito relajiente en la vida Pero mi esposo es el que me ayuda un poquito más A ponerme más al margen a la vida Soy hija de músicos Mis abuelos fueron parte de mamás O fueron mariachis Ellos están de acuerdo en que anda en el mariachi Pero no me apoyan en el hecho de que venga con ellos Nadie dice por qué Simplemente es mujer Me imagino que ese es el problema Que ella es liberal, es independiente Yo soy Celia Y yo soy Magda Vázquez Y vamos a presentarles una de mis canciones Titulada Enséñame a decir te amo Y les vamos a demostrar que Tenemos mucho talento Tengo miedo de entregarme por completo Entregar mis sentimientos Por temor a fracasar Invalida que de por dentro Me entregué por completo Hoy no sé cómo empezar Invalida que de por dentro Me entregué por completo Hoy no sé cómo empezar Enséñame a decir te amo A confiar en el amor de nuevo A llorar cuando me entrego por completo Y siento tocar el cielo Cuando hacemos el amor Tus reproches me remueven las heridas Y me da rabia por dentro Al no poder expresar Que yo siento la pasión que estás sintiendo Pero no puedo decirlo Porque no puedo llorar Que yo siento la pasión que estás sintiendo Que yo siento la pasión que estás sintiendo Pero no quiero decirlo Porque no quiero llorar Enséñame a decir te amo A confiar en el amor de nuevo A llorar cuando me entrego por completo Y siento tocar el cielo Cuando hacemos el amor Gracias Gracias Mira cómo me quiere Qué hermoso nuestro pueblo, México Que hay un talento escondido por ahí siempre Y que de pronto surja un programa como estos Y surjan seres tan hermosos como ustedes Tan talentosos, tan bellos Qué letra más bonita, más conmovedora De veras No, pues ponte, ponte, ponte Porque mira, a mí cómo me tienes, niña Eso no se vale No, qué bonito La vendiste la canción Llegaste a mi corazón Adelante, Mireina Ustedes son las triunfadoras Les doy el paso Claro que sí Muy bien, bueno Magdalena, de verdad tienes una carrera Yo te auguro muchísimo éxito Como compositora Porque son espectaculares las letras ¿Te ha grabado alguien esta canción ya? Este, desafortunadamente ¿Me darías el honor de poder grabar esta canción? Claro que sí, con muchísimo gusto Sería un honor porque Como dice Héctor Es maravilloso encontrar gente con tanto talento Magdalena También Con mucho gusto les doy el paso Pues a mí me entusiasma ver gente que hace canciones buenas La canción es muy bonita Me gusta mucho tu personalidad Que tienes un mensaje Tienes un discurso Y pues yo quiero también darte el paso Tienen los tres pasos De ver los impactos de final Gracias Qué onda con la canción Muy buena Y te queda muy bien Me encantó la canción Te queda muy bonita Me parece muy buena Tengo talento Mucho talento El corazón me dice Que hoy mi vida